La lealtad y fortaleza de Oaxaca acompaña al triunfo de Raúl Bolaños Cacho. A 90 días del recorrido por diferentes regiones del estado, el próximo senador Raúl Bolaños Cachocue ha reunido la lealtad y fuerza de las comunidades oaxaqueñas, que ya levantaron la mano para consolidar un 5 de 5 en las urnas electorales el próximo 1 de julio. Este miércoles en la cuenca del Papaloapan, Bolaños Cachocue y candidatos a diputaciones federal, local y presidencia municipal, demostró que la coalición Todos por México es una sola fuerza que abandera la propuesta congruente y responsable que podrá enaltecer la riqueza de Oaxaca. Visiblemente entusiasmado por la fiesta que se vive en San Miguel, Soya Altepec, Ante el inminente triunfo del próximo 1 de julio, Raúl Bolaños Cacho agradeció la energía y la determinación de quienes han caminado para enriquecer el proyecto legislativo que cambiará el destino de nuestra entidad. Ganaremos el 1 de julio porque somos la opción de la esperanza, de la unión y de la honestidad, de la capacidad para tomar las decisiones que demanda nuestro México, afirmó. Somos millones, somos uno y somos PRI, vociferaban miles de hombres y mujeres cuenqueñas que portando su vestimenta tradicional con gran orgullo recorrieron las calles principales de Soya Altepec, comprometidos a llevar a la victoria a José Antonio Mid y Raúl Bolaños Cacho Cue. MVM Televisión MVM Televisión